Matisse le ha dado luces a un encierro que no era la alegría de la vida, el negro abisal de una ventana entreabierta, el violín en su estuche de oscuridad, incapaz de traducir las gradaciones del océano. Similar a un sueño, cuesta entender qué es el arriba o el abajo, el esplendor de lo sencillo sobre una superficie en reposo donde no llega el invierno ni la muerte. Por un momento podemos sentir la vecindad de la palmera y las olas, imaginar que el violinista se ha ido a la playa o a morir, y en el estudio ha quedado toda la música del mundo. Se necesita olvidar mucho para pintar de esta manera, aprender a mirar los objetos como umbrales entre el fuego y la semilla, hasta hacer de la luz un niño que se asoma. Mi padre heredó esta réplica, la imagen lo acompañó en los mejores años de la vida, allí supe que él también quiso huir antes de nosotros, perderse en su mar, también que quiso hacer del interior un espacio propicio para la música. Miro este cuadro donde un sonido deslumbrante está a punto de abrirse, y es otra vez el mar el que espera por nosotros. Mi padre y yo es otra vez la música, como un vacío que aún en la huida de los cuerpos hace que triunfe el color sobre la gravedad y los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!